Bueno, sería lindo que las preguntas, porque vamos a decir, bueno, está la comisión de origen, que está acá. Cabrita es el tesorero, y yo estoy representando al presidente Don Martín. Ahí está. Y no me la planta. Hay unas preguntitas que, por ejemplo, de unas personas de las casas que yo lo como por último de cargo. Pero sería lindo que lo hicieran. A lo mejor las preguntas. A lo mejor las preguntas. A lo mejor las preguntas. ¡Gracias! Pedro González. Pedro González. Pedro González. Pedro González. Pedro González. y observar y dialogar y dar algunas indicaciones respecto a la forma de trabajo de la Comisión Departamental de Emergencia, es la misión que nos trae a Tranqueras. A través de Radio Internacional y Tranqueras y toda la zona, el departamento, la región, estuvieron pendientes de la tarea de esa emisora amiga, sobre esta campaña solidaria que emprendió la radio a su manera y tuvo tanto éxito. ¿Qué nos puedes contar, qué reflexión nos puedes hacer sobre la tarea específica de Radio Internacional? Bueno, tú sabes que a mí me comprenden un poco las generales de la ley porque hace muchos años que estoy en Radio Internacional, la dirección ahora está ejercida por Patricia y por Claudio, pero nosotros participamos desde nuestro punto de vista, participó toda la gente de la radio, pero esencialmente lo que hay que destacar en este momento sobre la pregunta que tú me haces, es la solidaridad una vez más demostrada por la gente de Rivera, porque a la noche cuando se tuvieron las primeras informaciones de la desgracia que había azotado la zona cercana a Villa Tranqueras, Lunarejo y demás, se empezó a trabajar, se empezó a decirle a la gente y ya la gente empezó a reaccionar. Y al otro día, a primera hora, al primer mensaje de la radio, al primer pedido que hizo Radio Internacional de Rivera, comenzaron ya a llegar, digamos, a llegar la gente con sus donativos y bueno, después eso fue una cadena interminable de buena voluntad, de cooperación, de solidaridad humana frente al dolor ajeno, que ustedes lo han comprobado y nosotros no tenemos por qué, digamos, ampliarlo, sino que los hechos y a través de lo que se escuchó por la radio, demuestra esa cooperación tan espontánea que yo te explico. En el caso personal tuyo, tú ya viviste, vamos a decir lamentablemente, circunstancias parecidas, incluso a través de la radio, en otros temporales parecidos hace muchos años atrás, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una experiencia de todo esto, ¿no? Hablábamos la vez pasada con Caballero en la audición precisamente cuando se clausuraba la campaña tan brillante de Radio Internacional de Rivera y recordábamos un poco cosas. Nosotros salimos hasta una vez, por ejemplo, cuando hubo inundaciones en la República Argentina y toda la zona del litoral y la zona con Colonia, de la parte argentina resultaron tremendamente dañadas e inundadas. Nosotros hicimos una campaña acá en Rivera a través de la radio internacional y si bien no era para el Uruguay, hubo una solidaridad tan grande que después tuvimos que conseguir camiones, camiones que fueron llevados desde la ciudad de Rivera hasta Colonia para que los cruzaran a Buenos Aires para hacer efectivo ese donativo. Y no... bueno, creo que todo el mundo recuerda todavía porque ahí está la estación Brigadas Civiles para que muestre lo que fue en 1959, 1960, aquella campaña extraordinaria que se hizo para recuperar la vía férrea con las brigadas civiles y la forma como la gente trabajó. Ahí fue, digamos, el trabajo fue más intenso, más largo. Hubo que trabajar durante 33 días en dos o tres equipos. Uno que sacaba piedra de la cantera, otro que lo trasladaba hasta un vagón o unos vagones que tenía AFE en la estación y otros que venían a los lugares que eran paso-ataques y acá estación que después el directorio de AFE denominó Brigadas Civiles. 33 días, repito, duró ese trabajo y bueno, fue también un acto de colaboración como este de ahora con la gente de Tranqueras. Y yo me acuerdo que también se hizo una campaña cuando hubo un temporal que afectó a Tranqueras pero ahora no recuerdo bien si fue en la... creo que fue en la década del 50 o al comienzo de la década del 60 donde se construyó ese barrio popular. También la radio participó pero hubo en Montevideo una campaña de un hombre de radio también a través de una emisora de la capital del país. Bueno, y ahí todos los esfuerzos se conjuntaron, ¿no? Para decir, nosotros tenemos muchas campañas realizadas y yo tendría que haberme anotado un poco para contarle a ustedes, a la audiencia de TV10, todo lo que hizo Radio Internacional en ese sentido. Que nosotros lo que hicimos fue decirle a la gente, señores, está pasando esto. Lo demás lo hizo la generosidad del pueblo de Rivera. Muchas gracias, Vitoriano, y te damos la bienvenida. Esperamos que sean otras las circunstancias en que nos encontremos futuramente. Bueno, yo voy a tomarte un minutito más rápidamente porque sé que los minutos son muy válidos para felicitar de todo corazón a la gente que integra la Comisión de Emergencia de acá, de Villa Tranqueras. Yo no lo había visto todavía, ahora estamos observando, nos están mostrando al escribano Rivera y a mí como integrantes de la Comisión de Emergencia Departamental, la obra realizada, el trabajo realizado, la forma como se recibió, la forma como se ordenó, la forma como se está entregando, todo con los respectivos detalles de lo que se entrega, es un trabajo de organización verdaderamente extraordinario. Así que yo, un poco conocedor de este tipo de trabajo, porque también en el Rotary, dos años atrás hicimos una campaña en ese sentido en Rivera, que fue muy fructífera, quiero felicitar de todo corazón a la gente de Tranqueras por el brillante trabajo que ha realizado. Muchas gracias.